En los finales del siglo XIX y las tres primeras décadas del XX, se produce un complejo período donde convergen las expresiones más tradicionales del academicismo y corrientes que fluyen hacia la modernidad. A este horizonte de creadores se le conoce como exponentes del cambio de siglo. Una pluralidad de discursos en sintonía con las nuevas tendencias del arte irrumpe en la plástica de estos años. Temáticas como la naturaleza muerta, el paisaje y el retrato pierden su tradicional autonomía, pues comparten un mismo espacio en las obras y se incorporan innovaciones expresivas en cuanto al color y la luz. Dos artistas resultan esenciales para la comprensión de este momento del arte cubano. Armando Menocal y Leopoldo Romagnas, muy vinculados a la Escuela San Alejandro, transitarán por caminos propios a partir de una recia personalidad artística, un extenso magisterio y una obra que inicia la innovación en el retrato, el paisaje y el cuadro histórico. Menocal es indiscutiblemente el pionero de las innovaciones de este periodo. Desde muy joven se interesa en plasmar en sus obras la luminosidad de su entorno. Menocal ingresa a San Alejandro después de terminar la guerra en el 95 donde participó. Su temática es variada. Se ocupó del retrato. Nosotros tenemos piezas de este género, además del paisaje. En el retrato de Lili Hidalgo conjuga de manera armoniosa dos temáticas bien diferenciadas. Él utiliza el modelo y además en muchas ocasiones le pone un fondo de paisaje. Por su parte Leopoldo Romagnas entrecruza de manera magistral fisonomía, psicología y técnica en sus retratos, que realiza mediante pinceladas rápidas y sueltas. Uno de los ejemplos más notables es la echadora de cartas. Empieza a valorar por medio de pigmentos y esta va a ser la enseñanza que él va a aplicar en su cátedra de colorido en la Escuela de San Alejandro. Rafael Blanco, caricaturista, pintor y diseñador, está considerado uno de los precursores del arte moderno en Cuba. Sus creaciones son portadoras de una acerada crítica político-social que no pocas veces raya en lo sarcástico. Las obras de otros artistas de esta etapa serán también prueba de un lenguaje más moderno, como lo demuestran los anuncios Art Nouveau de Jaime Valls, y la caricatura que, de la mano de Conrado Mazager, adquiere una proyección universal. En 1915, a solo dos años de su inauguración, el emplazamiento del museo es reclamado y tiene que trasladarse a la Quinta de Toca, en la avenida de Carlos III. Habiendo sido cesado de su cargo Emilio Heredia, se designa como conservador con carácter provisional a Antonio Rodríguez Morey. Una nueva amenaza de desalojo en 1923 hace que Rodríguez Morey protagonice la primera de innumerables batallas que librará en favor de la institución, al repartir al personal del museo y a dos estudiantes, entre los que se encontraba Julio Antonio Mella, los fusiles que formaban parte del patrimonio. De esta manera impiden que las colecciones fueran confinadas al campamento militar de Colombia. Finalmente, las colecciones son trasladadas a la antigua escuela de los hermanos en la Salle, en la calle Aguiar 108 y medio de la Habana Vieja, en un deslucido hospedaje de 30 años.